La biofisico-química nos explica cómo es y cómo funciona, por ejemplo, la materia viva a nivel molecular. Podemos ver con mayor detalle realmente cómo están regulados los fenómenos biológicos y vemos que no son tan simples como parecían. Entonces, nos hemos dedicado a estudiar ya de manera teórica, no experimental, a los traslocadores iónicos, sodio, protón, proteínos. Movetus, decía Miriam Harry Potter. No, ¿cuál es la magia? Electricidad. Sí, está cambiando. Está pasando corriente. 33. 33, bien. Si las volteo, da... Menos 33. Voy a cerrar el circuito para que la corriente eléctrica pase. ¿Ven? Pasan e interactúan con los átomos del gas que está dentro de esta lámpara florecente. Estoy aquí.